¡Suscríbete al canal! 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 la 7 no 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 bueno ¿Se ha bebido la leche? ¡Qué bueno! ¡Va a inducto, se ha tirado! ¿Has visto el regalos ahí? ¿Los ha dejado en el salón? ¿Cuándo en la casa le ha dejado regalos? ¿Le ha grabado papá? Vamos al salón a decir regalos Venga, vamos a verlo Chicos, por aquí A ver, a ver, ¿qué ha hecho papá Noel? ¿Qué ha hecho? Ha traído regalos papá Noel No me lo puedo creer que ha estado aquí papá Noel ¿Y se ha bebido tu leche? ¿Y se ha bebido tu leche? Yo creo que este pone A ver, ¿qué pone? ¿Qué pone? ¿Se ha bebido la leche, Oscar? ¿Se ha comido tu galleta? Por eso está tan gordo papá Noel Porque comen todas las casas ¿Qué va? No me digas, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Que papá Noel ha pasado por muchas casas Entonces, claro Ha dejado tantos regalos por todas las casas Que aquí solamente ha dejado estos dos Claro Suelen traer mucho más regalos los reyes Los reyes ya ven Pero papá Noel ha pasado por muchas casas ¿Verdad, cariño? ¿Lo habéis visto? ¿Dónde están tus zapatos? A ver, vamos a mirar ¿Y, Oscar? ¿Sabes por dónde ha entrado? ¿Por dónde? Por la chimenea Por esta chimenea Por ahí ha entrado Mira, tus zapatillas allí, allí ¿Las ves? Mira qué pone Oscar, ven al cabo Oscar, pone ¡Qué rico! ¡Ha venido papá Noel! ¡Olé! ¡Ha venido papá Noel! ¡Hola, yo! ¡Ahora tú, venga! ¡Hola! ¿Quién ha venido? Oscar ¿Papá Noel o no? ¡Papá Noel! ¡Ha venido papá Noel! ¡Estor, mira! ¡Estor, ha venido papá Noel! ¡Bien! ¡Está flipado! ¡Oh, oh, oh! ¡Gas, gas, baila! ¡Aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡La, da, 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 da! ¡Oh, oh, oh! ¡La, da, 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 da! ¡Making our Christmas memories! I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah, I spend my time running around Keeping people please But this is my favorite holiday It's a chance to start over new Cause I miss you so I'm letting go of everything but you These are the good times with you Baby, this year It's just gonna be you and me A ver, explícame quiénes son Oscar, explícame quiénes son Que yo no lo sé Ese es buhita No, ese es gatuno Ah, es gatuno Es gatuno pequeño Sí ¿Y Geko dónde está? Geko está aquí Ah, ¿y qué dice? ¿Habla? Es su Toma ya Y a qué fondo, mira Mira, ha visto ¡Voilá! Madre mía Con Papá Noel, ¿eh? ¿Os podéis creer que Papá Noel pasó por casa? Ha pasado por casa de mis suegros Y ahora ha pasado por casa de los abuelos ¿Pero qué ha pasado con Papá Noel? ¿Pero es que Papá Noel se ha tirado toda la noche yendo de casa a casa? Pero bueno, pero bueno ¿Pero qué pasa con Papá Noel? Papá Noel ya se ha ido en la cama ¿Se ha ido a la cama ya? Ah, porque ya es de día ¿A que sí? Y va muy rápido porque los renos vuelan Claro Ya está Como los renos vuelan Por eso llega a todas las casas ¿Qué cariño? ¿Vuelan los renos para ir más rápido? También puede pasar que Papá y Mamá se dejen todos los regalos Excepto el tren En casa de mis suegros Pero bueno, no pasa nada Porque luego vamos y lo recogemos Y nos llevamos la cena Venga, vosotros lo hacéis Decidme que no ¿No lo hacéis? De todo lo que sobra de la cena anterior Mira, es que ayer comimos tanto de entrante O sea, me pude comer 120 langostinos y gambas tranquilamente Tres zamburiñas que puse vieiras Pero no eran vieiras, eran zamburiñas No sé cuántos espárragos de estos gordos Cuatro Como si a la beca Mira, comí tanto entrante Cuando su madre Dijo Bueno, vamos a ver Entonces, ¿cuántos trozos de rape? Que lo tenía así con tomatito Bueno, no lo había hecho Pero el tomatito lo tenía preparado Y tenía una guarnición de patatas Bueno, Seba sí que comió Tú sí comiste Segundo Tú y tu padre comisteis segundo Esa cara de panceta que va a ser Bueno, de comer Él se hizo solomillo porque las cosas que naden no le hacen mucha gracia Pero yo el rape, que es mi pescado favorito Digo, es que no puedo y no pudimos comer Segundo En casa de mis padres es otro nivel, eh Parece Es una mezcla entre vascos, gallegos y tal La unión A lo bestia A lo bestia Es como ¿Cuántos postres había? Sí, ahí se comen cuatro postres Se hace Es que es una exageración Que no llegamos al segundo Pero su madre Muy avispada Me ha dicho Pasaros luego Y os doy un poquito de rape para la cena Y digo, vale De todas maneras, esto es un problema, Sebas Porque a ver, son las doce y pico de la mañana Yo tengo hambre, eh Sí Yo tengo hambre Yo ya me he tomado una cervecita, una Coca-Cola Un pinchito, un algo Yo voy a ver si mi hermadre ya está preparando algo ¿Ha venido papá Noel a esta casa? ¡Mira, hermano! ¡Ay! ¿Ha venido papá Noel? ¿Ha venido papá Noel? ¿Ha venido papá Noel? ¿Qué tal, chavales? ¡Bien, bien, bien! ¡Shh! No sabéis lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oscar! ¿Qué ha venido papá Noel? ¿Qué ha pasado? ¡Aquí, por aquí, mira, ven! Pero ¡Ay, madre mía! ¡Está venido papá Noel, por ahí! ¡Madre mía! ¡Con las escaleras! ¿Lo han visto, lo han visto? ¿Habéis visto a papá Noel? ¡Ah! ¡Ahí abajo! ¡Voy corriendo, corre! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Aquí, para mí, a ver si está por aquí! ¡Y el dedo me ha salido por aquí! ¡Papá Noel! ¡Vamos, rápido! Se mea de la risa ¡Ay! ¡Pero qué ha pasado! ¡Madre mía! ¡Mira! ¿Qué es? ¡Héstor! ¡Haparecido! ¡Haparecido, madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero qué? ¿Es que te ayudemos a bajarlo, cariño? ¿Sí? ¡Ha metido regalos! ¡Ya los voy a subir! ¡Salta! A ver, vamos a cogerlos. ¿Y a Héctor también? ¡Cógelos, coge ese! A ver, ¿qué pone, qué pone? ¿Tiene vuestro nombre? ¿Qué pone? A ver, para papá, para papá. No. Ah, no, ¿qué pone ahí? Oscar, Oscar, pone. ¿Ay, qué pone? ¡Héctor! ¿Qué pone, Héctor? ¿Qué pone? ¿Qué pone, cariño? A papá Noel, que a ti te gusta Rayo McQueen. Mira. ¿El tuyo, el tuyo? Este. Oscar. ¿A qué así? Qué bonito, ¿viste? ¿Quién es tu? Ay, no, por favor, no, por favor. El abuelo asesina a una bola. No, por favor, ¿pero qué es eso? ¿Qué son? ¿Qué es eso? ¡Bum! A mí me gusta. ¿Abre? Sí, ya se puede. ¿Abre? ¿Cómo se llaman? ¿Qué esco? ¿Papina? ¿Quita? ¡Toma ya! ¡Por diablo! ¿Cómo hace el malo, Héctor? Trae Oscar. Navidad, Navidad. Me ha dado un besito a la tata. ¿Cómo les dices? Adiós, adiós. Diles, hasta el siguiente vlog. Allí. Allí, vale, allí. Dile, espero que os hayan traído muchas cosas. Papá Noel, que solo es uno. Ah, y los renos, ¿verdad? Sí. Adiós, venga, adiós. Pues eso, diles, darle like, suscribiros, darle a la campanita. Adiós.